Venga, Tui Light, ocaso. Situación, 12 de enero de 2024, población Chernarus. La invasión rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, sustituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidan en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La misión. Nuestro objetivo principal será destruir todos los puntos marcados en mapa. Se trata de suministros bélicos, humanitarios, infraestructuras estratégicas, etc. Comenzaremos saliendo en lanchas desde el embarcadero y desplegaremos en la LZ Tchaikovsky. Desde allí haremos una visual de la carretera antes de internarnos en el bosque para atajar los primeros objetivos. Central eléctrica. Se trata de la principal central eléctrica de la zona. Cortar el suministro eléctrico bajará mucho la mural de las tropas enemigas. Tique de Topolka. Destruir el dique dejará toda la zona sin agua. Una vez terminados con ambos objetivos, marcharemos hacia Prigorovsky, donde hemos detectado un almacén de alimentos que debemos destruir. Desde allí partiremos hasta Chernogorsk. La ciudad está completamente tomada por fuerzas ucranianas. Es su principal bastión en la parte sur de la región. Sabemos que acaban de recibir un gran cargamento de material bélico en el puerto. Debemos destruir todo ese armamento antes de que puedan usarlo contra nosotros. Además, cuentan con una fábrica de piezas de artillería en el centro de la ciudad. Destruirla asegurará una ventaja estratégica en futuras operaciones. Soporte y medios. Helicópteros de transporte de Simplex 3.008. Acuático. 10 lanchas. 5 pasajeros por lancha. Suministros de Simplex. Una caja de munición y una caja de suministros médicos. Inteligencia previa. Los interrogantes azules indican semiblindados por esas carreteras. Fuerza hostil. Fuerzas armadas ucranianas. Cuentan con armamento moderno, así como con vehículos ligeros, semiblindados y blindados. Se encuentran presentes en toda la región. Son más y cuentan con mayor arsenal de suministros. Céntrense en los objetivos y no combatan con todo lo que se mueva. Clima. Clima continental. Anochecer. Y si el Simplex podrán usarlo tanto líderes como RTOs. En caso de querer operar por secciones, se dispone de una caja acre para la malla extra. Si es así, se agradecería que uno de los operadores actuase de RTOs para las escuadras mando de sección. Recordatorio del uso del RPG según el proyectil. Y aquí tenéis un diagrama de la mira del RPG 7 en función del tipo de proyectil que dispara. Canales de radio, canal terrestre 30 MHz. Canal 1 de la PRC 152. Rosalca 1-1. Bloque 1, canal 1. Undina 2-1. Bloque 2, canal 1. Macepa 3-1. Bloque 3, canal 1. Aleco 4-1. Bloque 4, canal 1. Vacula 5-1. Bloque 5, canal 1. Se dispone de 38 slots. La partida es Join in Progress y no hay respawn. Luego vienen todos los equipos. Pum, 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 pum. Acce. Aceptamos la normativa al participar. Y the briefing. Perfecto. Los líderes estáis, Diablo, Metal y Sergius. En... Afirma. Diablo ha puesto que está reiniciando, que tiene problemas de audio. Entendido. A ti te falta Anthem, ¿eh? Sí, afirma. A ti te falta Anthem, vale. Están dos problemas estos, así que no sé yo si voy a entrar. ¿Has actualizado el arma? Afirma. Nosotros también debemos actualizar el modset, lo borráis del arma 3-sync y lo volvéis a cargar, por si acaso. Si no puedes Anthem, me mandas un reportín de ese, que luego te pasa. Ok. Dime. Vale, vamos a darle un minutillo a Diablo y así por lo menos están todos los líderes aquí. Gracias. 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 Se me ha quedado tostado el arma. Voy a reiniciarlo. Tranquilo, aprovecha. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sergio, ¿tú puedes numerar la tuya? Gracias por ver el video. ¿Puede repetir, por favor? Juan Electro 1, Dragoat 2, Paget 3, Andy 4, Anzin 5, Sergius 6, Bronus 7, Sandor 8? ¿Vale, Diablo nos dice que no lo esperemos? ¿Hay algún voluntario de un DINA 2-1 para coger el líder? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Tontorrones? Sí, sé que lo estáis deseando. ¿Estáis ahí al punto de desmutearos y decirlo? A dedo. Si hay algún voluntario en otra escuadra, eh, lo podéis lanzar también. Era mía, ¿no? Pero... ¿Qué tal le podéis quitar a alguien? Y así somos todos los mismos en las espadas. Si queréis llevo las dos escuadras yo. Qué buena eres, ¿no? Señores, de 2-1, paso adelante, hombre. Yo no tengo problema, eh. ¿Lupago no tienes problema? Si ninguno de estos está ofreciendo. Ya está, pues Lupago sustituye a Diablo y cuando entre Diablo se mete con Metal de 3-rojo. Oído. Si pasas a ser 3, ¿vale? Copiado, si o 3. Y si entra Diablo será 7. Vale, pues... Muy rápidamente el plan, ¿vale? Vamos a salir ahí en el inicio, vamos a coger unas lanchas, en el viaje a LZ Tchaikovsky. No os preocupéis con la orden de combo y movidas, ¿vale? Porque eso es seguro, es ir hasta la LZ. Y una vez ya amarremos y desembarquemos es donde empieza la acción, ¿vale? Ahí ya vamos a tomárnoslo con calma. La idea es evitar un poco los blindados esos que hay marcados con interrogaciones azules, así que vamos a movernos por la montaña. El primer objetivo que vamos a cometer es la presa, el Topolka-Adam esta, y vamos a seguir esta ruta, ¿vale? Más o menos. La idea es que cuando crucemos de la isla de la LZ al norte, nos abramos un poquito para la derecha, porque aquí parece que hay muchas rocas y tal, y está muy escarpado. Así que, en caso de tener que rodearlo, lo rodeamos por la derecha y así evitamos los blindados. Puedes cambiar la LZ también si quieres, ¿eh, Napster? Que cuando la hice, lo hice por lo mítico de que la gente no se cogía a los líderes y lo quise poner muy mascado, pero si no te mola la puedes obviar y moverla a tu criterio, ¿eh? Nada, me sirve, me sirve, sí, porque tampoco la quiero poner mucho más cerca. Whisky Papa 1, Whisky Papa 2, Papa Oscar 3, ahí hacemos alto, ¿vale? En Papa Oscar 3. El orden de la marcha es el que pone aquí, ¿vale? Va a ir 2-1 primero, después 3-1, después iremos los de HQ y finalmente ir a 4-1. Una vez en el Papa Oscar 3 nos dividimos, ¿vale? El objetivo es la presa, pero también hay una zona ahí de casas y tal, y bueno, pues puede que haya enemigos, así que mi idea es que 2-1 baje a la presa y se encargue de asegurarla y demás, mientras que 3-1 se abre hacia November y asegura la zona de edificios que hay al otro lado de la charca esa. Mientras tanto, 4-1 vais a permanecer un poco más metidos en el bosque para ayudar a quien más falta le haga, ¿vale? Lo más seguro es que tengáis que bajar hacia el sur porque hay una marca de un blindado aquí, así que en cualquier momento puede que nos venga un BTR o cualquier cosa por esta carretera y pues 2-1 son más que 1. En cualquier caso, tendremos también el UAV que con suerte le dará caza a cualquier blindado antes de que se nos acerque. Y poco más, esa es la idea un poco inicial. ¿Hay alguna duda? Venga, pues vamos para adentro. Vale, yo 3 cosas, ¿vale? Repetir lo de que reviséis el equipamiento, por favor, porque seguramente se me haya colado algo visto lo del briefing. Segundo, a pesar de que voy a estar en Maya, no voy a hacer derreteo, ¿vale? Estoy fundidísimo y con quien vais a hablar va a ser con Naster, o sea, tenedlo en cuenta, ¿vale? Igual en algún momento me oís, pero es Naster el que os va a dar las órdenes. Sí. Y tercero, el último que ha dicho con respecto a la UAV, ¿vale? Son Bradleys y Abrams. Tenéis RPGs. Es bastante arriesgado contra el Abram de serie, contra las Bradleys. Es un poco menos porque sigue siendo arriesgado. Igual es mejor que se encargue el UAV. Lo dejo a vuestro criterio, ¿vale? Espero que tengáis en mente, porque no estamos en el briefing, que el UAV tiene Hellfire, ¿vale? O sea, no es un UAV reconociente como tal, tiene cosas. Perfecto, contamos con el UAV, entonces, para apretar los blindados y dejamos los aptes un poco como para emergencia. Bueno, vale. Si no hay más dudas, Lupago y yo numeramos dentro, ¿vale? Directamente. Venga, pues adelante. Vale, tengo radio, sí. Vale. El orden es el mismo que sale en el foro, ¿vale? Es uno Naster, dos Reggeros, tres Latons, cuatro Euler, cinco Rozy. Y colores, pues yo qué sé, de Gerais, sí. No vamos a pegar tiros, pero sí. Y es que aparte de a Euler te mandaré por tu cuenta un poco, seguramente. Os separaré. No, sí. Rozy va a estar siempre pegado, Latons y Rayero vais a estar siempre pegados, o sea que, te lo he dicho. Yo tengo setup también, ¿vale? Aunque no, igual se me cuelan cosas por la radio, por eso que porque soy muy fundido, a unas malas puedo estar de rayoso con el setup, ¿vale? O sea, tengo recursos para ayudarte un poco, aunque sea. Genial, yo lo tengo dado bien, perfecto. Rayo, check. Todos los rayos, check, cambio. Check, check. Euler. Cuatro, check, check, cambio. Y Rozy. Cinco, check, check. Todo esto, esto. Perfecto, pues sí, revisando el equipo y, de hecho, si queréis, ir tirando las lanchas, ¿vale? Y que alguno se vaya poniendo por ahí y decidiendo, porque no sé cómo están colocadas, alguno vaya decidiendo. Vale. Voy despegando el dron. Sí, no sé si está allá en el aire o hay que despegarlo. Sí, vete despegándolo, sí. Sí, perfecto. Mi idea, ahora les voy a decir a estos, que vayan yendo a las lanchas del tirón, ¿vale? Que no se esperen ahí. Vale, eh, estoy un momentito, vale lo que tardan de despegarlo y dejarlo autónomo. Sin problema. Vosotros, Sildes Racing, tenéis que lo que necesitáis. Estoy terminando de revisar. Seguramente, hay cajas médicas por aquí, ¿no? Yo reconoco un poco más de sangre. El clipio no me falta, no creo que me falte nada. Vale, pues lo dicho. La orden es encontrarnos, reunirnos todos en las lanchas, cuando estén listos y tal. Así que podemos ir bajando por allá. Voy a ir tirando. He copiado. Te seguimos. Cambio. Vamos a ir tirando. Esto era whisky, vamos por ahí. No ha llegado nada. Vamos hacia las lanchas, ¿vale? Roci, va hacia whisky. No tiene prioridad, no tiene prioridad. Voy detrás vuestro. No tiene prioridad, no tiene prioridad. Porque lo están mirando en el foro y ya he oído a alguno ahí preguntando. ¿Bloque? ¿Puedes tocar? ¿Pero qué le puede? Sí, sí, sí. Pero está bien organizado por bloque. Sí. ¿Y hay que segmentarse un momento entre ellos? ¿Dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez? ¿Vamos a pillar la de mato a la izquierda? La de mato a la izquierda para nosotros. Somos los primeros. Y la llenamos de izquierda a la derecha mismo, como ellos quieran. La orden es que embarquen y que tienen dos lanchas por costilla. ¿Vamos a pillar la de mato a la izquierda? ¿Cinco? Cinco. Gracias. Sí, sí. ¿Alguien quiere conducir? Conduco yo. Conduco yo si quieres, eh, me da igual. Vale, conduce, sí. Voy. Listo. Creo que tengo que estar a la radio hoy. Yo me quedo aquí apoyando... Ah, ¿se puede empujar la lancha, tú? Sí. Claro, para cuando callas. Ya, ya, ya. O sea, son cosas que no me había planteado de... No se he encallado, admítenlo. Conduces bien y no te ha pasado. No se pueden empujar. Los RH y B también se pueden, eh. ¿Las de... Las de Vietnam también? Las del... Las del sur. Todos los de goma. Todos. El UAV ya tiene visión de Lima Azul o Chai Kapsky. Perfecto. Si te da problemas en el Drone Latos, lo mejor es que los tres sí que respone uno nuevo, ¿vale? Tiene de reaparición. Vale. Supongo que esa es la forma de... Es que da... Quiero decir, siempre da problemas el Drone, ¿vale? Se le va la olla, pierde altitud, eh... O estás muy, muy encima, o... Sí, llegará un momento en el que se pone tonto y ya está. Sí, yo lo que tengo más miedo es que empiece a disparar solo, que eso lo puede hacer, hijo de puta. ¿Ah, sí? Sí. Si lo pones en auto, sí. Eh... Una... Sí. Al apuntar... Tengo media pantalla tapada con una tela verde. ¿Eso es por la máscara, o...? No, eso es por el cuello... De protector contra explosivos del cuello. ¡No jodas! Ah, pero es en el lancha, ¿no? Cuando está agachado también. Ah, vale, vale. ¿Puedes quitar el chaleco? Prefiero ver Malay sin protección. ¿He recibido? ¿Seguro que no ha reconocido ya? De... Vale... Ok, creo que se ha metido en D4 ya. Estoy viendo... En D4. Afirma, tío. ¿Se ha metido...? ¿En Watt? Pero, a ver, ha subido. Es que me he elegido y ves luego, qué pena. Vale, y la última pregunta de recluta. ¿Con qué tecla cambiáis las milas? Adelante, loco. Yo con la barra de dividir... ¿Con la barra de la derecha o sí? Barra o control barra. Adelante, loco. Y a veces con control menos, dependiendo. O control barra. Pues nada. Dependiendo de lo que sea. Se me ha jodido. Vale, vamos a iniciar la marcha. Y durante la marcha le comunicamos a Sandor que se espere y que entre una vez hayamos desembarcado. ¿Vale? Así que, luz verde, vamos a ir iniciando la marcha. Y que no sé si no se está bien. Listo. Se vería. Rellero Intel para Rachlar. Está consciente y en el bote. Pero 1000 heridas. Listo, ya está. Le tiene que tener portal para curar, ¿vale? Sin prueba. ¿Qué pollas le pasa a los botes, tío? Hay 3 caídos ya, ¿qué joder? Vale, adelante Podemos ir saliendo Si quieres que tiren ellos delante Venga, venga, venga Arrancamos, nos vamos Gracias 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 Gracias. 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 3-1, una vez halléis desembarcado, moveos al lado en November de la isla y cruzáis directamente al Whisky Papa 1. Cambio. Para toda la malla, precaución. Hemos avistado desde el UAV un MRAP en la casa al Whisky de Jakobs. ¿Qué tron llevas? Un Reaper de los chinos. Gordo. Sí, gordo. Eso, si activas el radar y las a la tecla T sobre el objetivo, te suele ayudar la inteligencia artificial que tiene de reconocimiento indicando el vehículo que es. Eh, solamente va con láser. Vehículo en movimiento, acercándose por la carretera. Cambio. Atención, vehículo en movimiento, acercándose por la carretera. Ojo cuando se acerquéis al cruce. Vamos a empezar a movernos. Vamos a empezar a movernos nosotros a lo antes. Rumbo, Whisky. Viene por la carretera desde el Whisky. Gracias. 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 Vehículo neutralizado, parece que los aliados están todos bien en cambio. sin embargo, sin embargo, la respuesta están en cambio con el cambio de la parte PS4. sin embargo, la versión de la parte PS4 está en cambio. Lo de la parte PS4 está en cambio de la parte PS4. Gracias. 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 Perfecto, pues ya han salido los de Sergio, así que vamos detrás. Gracias. 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 enemiga ahora la marca del setup en cuanto a el alto por donde más o menos mientras tanto que está más a eco así afirmo lo próximo que me interesa que mires es lo que hay entre whisky papá 2 y papá 3 si quieres cuando hagamos un altillo por aquí ya te digo estoy echando el vistazo a todo tengo visión de todo para el ritmo un pelín vale que les voy pisando aquí el culo a estos no 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 Gracias. 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 Aprovechamos el pasillo que nos hacen. Último, Baguette, Dragut. Último. Bajamos un poquito el claro y hacemos un salto al otro lado del claro. Vamos, retomamos. Vamos que retome el... Vale, estamos ya bastante cerca el cojo del CAR-3. Ya de un salto estamos ahí. Vale, eso repaso, vale, 1-1. Guay, guay, guay. Repasamos, repaso, relleno. Repasando. Repaso, repaso. Repaso, último. Está bien. Renudamos la marcha. Gracias, tía. Adelante, ¿no? ¿No? No. 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 Vamos a ir poniéndonos nosotros por el centro del Papa Oscar. Gracias. Vale, Metal, podéis pasarnos y os quedáis por vuestro punto más o menos, ¿vale? Hacia el Whisky un poco. Vale, avanzamos unos metros hacia Whisky entonces. Sí, os vais plantando por ahí, vais viendo por dónde vais a moveros y tal, y así estáis un poco por esa zona ya. Vale, luego saldremos hacia Sierra a la carretera. Sí, una vez inicie 2-1 el asalto, vosotros lo único que esperaréis un poquillo, pero saldréis y aseguraréis, en plan, os plantaréis en la misma carretera para asegurarse de que no viene nada, ¿vale? Yo tengo cuidado. ¿Sí? Adelante. ¿Tupado? Vengo, asalto, planto cargas. Inicialmente, no las pongas del tirón, o sea, aseguramos primero y tal, y cuando veamos que está tranquilo, las plantamos y debemos de irnos, ¿vale? Vale, ¿cómo sería el repliegue? El repliegue yo creo que lo vamos a hacer... Creo que lo vamos a hacer eso, la mitad de los equipos para el whisky y la otra mitad para el eco, ¿vale? Me parecería razonable que tú y 4-1 os fueseis a whisky, ¿vale? Y seguís por aquí para subir otra esta para Pogosplan luego, y yo junto a 3-1 nos volvemos a eco, replegamos y venimos para esta montaña, ¿vale? De manera que hacemos aquí un poco de pintaje. En principio mantén ahí cubriendo hasta que vemos orden ya de ir replegando, ¿vale? Vehículo prioritario, vehículo. A guardar. Vale, tengo un vehículo a Sierra de la Presa, a 300 metros. Tiene pinta de VTR, cambio. Recibido, tienes tiro, no puedes petar. En cuanto dé un giro de UAV, tendré tiro, cambio. Ok, luz verde, te lo cargas a tu discreción. Es copiado. Sí mismo, tengo estáticas en la Power Plant y dos packs en la presa en sí, cambio. Recibido, lo reporto como packs sueltos por la zona de la presa, ¿no? Gracias. 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 Vale con el troll. Bien, ellos. Qu laterale, está girando. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Salimos hacia Whisky. Podéis ir de árbol en árbol, lo que más seguro os resulte. Gracias. 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 Copiado. Gracias. 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 Jack Abrams. cambio. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Vamos a empezar a movernos hacia Sierra para encontrarnos con 4-1. Vamos a juntarnos primero pares e impares. Gracias. 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 Me está gustando el camuflaje este es efectivo que me está gustando el camuflaje este es un saludo. Gracias. 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 Andando a 4-1 una estática bastante duro. Gracias. 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 ¿Dónde estás? Ah, vale. Ah, vale. Confirmamos, las tres estáticas han vuelto a ser abatidas Desconocemos si las podrán retomar otra vez también Recibido Copy Nada, una contusión sin nada, estás perfecto Bueno Estás listo, eh Sí, sí, no tienes nada Hago otra trinchera aquí a la derecha, vale No quería empezar a abusar de ellas Pero bueno, voy apoyándote ahí Voy poniendo el producto Acabo de salir Voy leer en la carretera pasada la población hacia Sierra, vi un tío corriendo No está marcando contra esta hora Vale, nada No puedo, no puedo apoyar aquí 1-8-5 En 1-8-5 y en 1-9-0 hay dos packs moviéndose por la carretera, 450 metros Entre la chimenea y la casa blanca de la izquierda, hay tres en total Vale, veo uno, veo el de 1-9-0 Esa, el de 1-9-0, qué distancia hay Un segundo Joder Joder Ahora sí Dame un segundo Unos 500 metros Vale, tengo otro Ahí Copiado Sierra de Coan Por si viene algún refuerzo 330 330 Y fantería en el supermercado del Diceta, lo único que hay cambió Me ha quedado clarísimo ese color Sí, no me ha dejado apoyar bien No veo nada más Vale, sí, detrás de la torre 500 metros Rumbo 1-9-0 Se mueve hacia la izquierda Está estático Se mueve Sí Mierda, se me ha jodido el Dagger 400 Ahora está en rumbo 1-8-5 Yendo hacia el supermercado Lo veo, lo veo, lo veo A la que se pare le doy Vale, detrás de... Uno tiene a 100 metros Hacia 1-2-7 enemigos, cambio Vale En el supermercado hay dos más 1-2-7, lo has dicho Afirmo Subiendo la colina Y le disparan Y le disparan Uno está cero Me cargo Uno está herido Creo que el otro está Acordido No lo respondo A ver, veo que hay gente acumulada ahí Vale, detrás del supermercado hay una escuadra Llevan lanzadores Diría que son aire, tierra aire Vale Donde el supermercado hay varios con manpad Vale No ha batido Son 600 metros los de detrás del super Y tienes varios parados Vale Tenemos uno en la torre, ¿vale? Aún Chicos Tienen un supermercado seguro Al médico herido Así que vamos a bajar, ¿vale? Ok Vamos al lío Para abajo Venga Bajando Voy a hacer parte de humo, ¿vale? Lo fantástico es que tiene que dejar un 2-7-0, ¿eh? Sí, 2-0 En la estática En la estática de esta... 1-8-5 En la estática, ¿eh? A la carrera, vendido Vamos, vamos A la carrera Tenemos en visual 1-6-0 Bombad desde aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Que esto no corre en las cuestas Último, Latons No, no era el último ¿No? No Vale Corriendo Claro, eh Tenemos alguno muy cercano por eco Estás herido Está 1-0 1-1-0 En la carretera Vale, vamos para allá A ayudar Batido, batido Ah, vale, vale Vamos, entrad Venga, entrad con 4-1 Venga, para adentro, para adentro 4-1, ¿dónde estáis? Están dentro Vamos, vamos Por aquí Joder, ¿por dónde se rodea esto? Madre mía ¿Dónde está la puerta? Vale, si seguís rodeando el edificio por la derecha Encontráis la entrada Ah, abro camino Ah, vale Pero aquí no hay nadie Por el otro lado A ver quién nos encuentra primero Blush, blush, blush Blush, blush, blush Perfecto Mucho ojo a sierra del edificio, ¿vale? Que viene desde fuera Vale, Siu, encárgate de que coloque Actual de 4, cambio Permiso para coger altura, cambio Y Rocid, ponte a curar a su médico ¿Estás tú el médico? Soy yo el médico Estoy con él, sí Bopi Bopi Gider, vámonos al hasta de bomberos Rápido Negativo, negativo Solo hay aliados en Whisky Novenber Whisky, Novenber Encierro de Whisky Vale Afirma, afirma, miliciano Están en el muro del cielo Copiado, en cuanto acabe con ese me pongo contigo Sí, sí, sin prisa ninguna Estoy vendado Creo que hay una montada en pie Ahora si es una estática Sí, acirma, estática 1-6-0 Afirmativo En el colegio y en el hospital En el tejado, estáticas, cambio Vale, vale Machácalo, miliciano Con curro, ¿eh? ¿Que tienes poca cosa? Si me ha hablado a mí Nah, me utilizan para blindar No, digo, de médico Ah, tengo Nah, poco Muy poco Estáticas abatidas, cambio Negativo, ha vuelto a tomar una Descarga, todos fuera Fuera Una estática Una estática En el colegio Aquí tienes al médico, ¿vale? Ya poco ¿Qué es esto por detrás? ¿Qué es esto por detrás? Eh, Rofi Copy, gracias Si te liberas, ya estoy bastante tocado también, ¿eh? Están cubriendo las cargas Lo acabo de ver, pasó por aquí Vale, ¿cómo responden? Arranco ¿Qué es aquí actual cambio? 1-1 Actual, ¿actual detrás? Adelante, estoy en los transformadores, cambio Es copiada, simplemente pasa a ver si estaba vivo, cambio Es afirmativo, estoy echando un cable a estos que están plantando las cargas ahora mismo Avisadas y venís, cabrones Descarga Cuando podáis reporte de estado en orden, uno verá Dos verde, cambio Dos verde, cambio Es amarillo, cambio Cuatro verde, cambio Cinco verde Estática del hospital, otra vez ocupada, cambio Tántica caída, cambio Tántica caída, cambio Vale El equipo 2-1 está en apuro, defendiendo 3-0-0 Si podéis desde alguna ventana echar un vistazo hacia allá y localizar desde donde les tiran, sería ideal Creo que solo ha caído líder y alguno más No parece que estén súper feinos Activo de dos por parte de dos, no veo nada, cambio Vale, diablo, me pongo contigo Amarillo o naranja Yo veo gente viva y curando O sea, que no están muy malados Visual de los aliados Están todas muy arrelatonados Pero están bien, cambio Perfecto, recibido Mantened entonces a las estáticas a raya, ¿vale? Que no se levante ninguna Topeado Asimismo cuatro amarillas Por los torniquetes No, no, me los he puesto a estar cojo, ¿eh? Los acabo de poner, los torniquetes llevan puestos dos minutos escasos Lo que tiene sangrado lento y... Puedes quitártelos Vale, voy a darte una aspirina, ¿vale? Para el dolor Firma, he pedido el para-drop Entre 2-1 y 3-1, ¿vale? A ver si lo pueden ver ellos Un segundo, ¿eh? Vale, en principio estás La aspirina tardará un poco en hacer defecto Puedo correr, sí, pero ya digo que ha sido antes de los torniquetes Listo, perfecto, gracias, tío Cinco, cinco, aquí cuatro, cambia Aquí cinco, adelante Te robo posición para que me cure también Lado eco, lado eco Lado eco de la estructura grande en el nido de heridos Vale, cuando tengamos todos verdes Eh, amigo que me hable Es copiado Cuando... cuando considere, vengo, cambia Oja, o sea, estás en pie No, te lo digo por que... te lo digo porque vamos a abandonar la puerta, ¿vale? Cuando salgamos de aquí Latons, estoy contigo Eh, gracias, tienes enemigos metal En mapas, aquí tienes bastante gente, ¿vale? Vale, nosotros tenemos órdenes de... Cinco, cinco, cinco de cuatro Puede venir al nido de heridos, estoy listo para atenderle Afirmo, las he visto hace un momento No le están dando bastante duro, ¿eh? Y desconozco de donde... Desconozco de donde las dispara Lotans, por mi parte estás Helicóptero, helicóptero en zona, prioritario, helicóptero en zona Es... Es nuestro para drop, es nuestro para drop, es nuestro para drop Es blu, blu, blu Vale, blu, 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 blu Han quitado una... Aquí, Ica, aquí, Iler, Iler Vale, vale, está teniendo eco y no tanto eco Puedes quitar de los tornequetes ya, ¿vale? Ah, ya voy, vale ¿Nuestro médico será disponible? Sí, ¿verdad? Bien, eh... Reúne a la gente, vamos a salir hacia... Rupo 3-0-0, ayuda a 2-1, cambio Está abierto, vamos ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Venga, nos vamos! ¡Platon! ¡Dime! Abandonamos la puerta, ¿vale? ¿Vale? Vale ¿Qué tal? ¿Escuchamos? Iler, creo que te deberías tener dolor ¿Quieres una aspirina? Sí, nada, eh Para no decir que me imparen de una ventana, ¿vale? Eh... Abandonar, sí Lo he pedido ahí porque tendría que conseguir por ahí, eh Si... No, es para las próximas, si prefieres, también ¡Listos! No, no, no A dos hitos Yo por lo menos voy Pues vamos para allá Actual, actual de 5 Los... El nido de heridos ya está despejado, no quedan heridos ¡Copi! Pues al principio del título nos vamos a ir de aquí, ¿vale? Así que no hace falta ni que subáis Bajamos a nosotros, nos cambia Perfecto Metal estáis ya, ¿no? Ah... Metal ya se había ido Perfecto, perfecto, míralo, ya salió Genial, pues vamos detrás Nos tiramos de aquí ¡Latos! Nos vamos, Iler No tienes que curar a nadie de los nuestros todavía, ¿no? No Vale... Ya te saibas tantos palos De hecho me lo estoy comiendo yo en toda la cara Ya, 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 no sabía por dónde salir Mira, interrojo, tienes el módulo de la puta térmica en el arma, cambio ¿En la dónde? ¿Disculpa? Tu arma, tu arma tiene el módulo del visor nocturno y la térmica, cambio No lo he mirado, ahora lo miro con la nocturna Si no está puesto, debería, ¿vale? Si ves que es insusible, me avisas y hacemos algo en un tic con la escena de afición No, sin problema, gracias O sea, que paro un momento, me avanzo un poquitín Vale, informo que nocturna, ok, cambio Mira, pues mira el link de los árboles, ¿no te parece? Gracias, claro, claro Vale, gracias Vale, dale, así el boom 2, 1,5, 3, ahorita la prueba Seguimos, seguimos en rumbo 2.8.0 han puesto luces químicas de colores hola hauser soy médico que te ayudo vale has mirado las vías copi 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 dame un segundo tiene pulso y tiene presión arterial listo pues ponle vías y un tubo larincio y vale y es que ha hecho el suso dicho listo pues ayúdame a suturarle y me tiras leves no pregunto que que ha hecho para acabar aquí tirado le han tirado una granada con un aviado me pongo con el brazo que falta tiene pulso vías despejadas le está entrando sangre vale perfecto y lo voy hola le quito los electrodos vale en principio es tuyo listo vamos a terminar que te entre la sangre y ahora te quito esa vías se le puede meter una morfina si lo necesita vale marcho cualquier cosa me avisas vale vale estoy chicos vale si era eso era vamos a hacer whisky papa voy a poner un papa Oscar allí y hacemos el alto vale vale estoy tirando vale para el mar si si lo estoy poniendo ya está vamos a estar Ridoroki que era que era alimentos si alimentos suministros si yo voy a ir pasando los turnos a ver ya si estáis metales vale he dibujado la raya o sea vamos a seguir el mismo orden va lupado delante 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 20 20 20 20 21 20 Y si alguien la quiere, pues la piden en el Paboscar 3 Audio de vehículo por Whisky, eh, audio de vehículo Vale, vale, ha salido ya 2-1 y 3-1 también Bilato, nos voy buscando Ahora hemos jugado a V, cambio Vale Claro, me está recargando Se ha oído en esta zona un poco conmigo La dama va a V A ver si Muy bien Nos movilizamos sin parar Vamos a ir moviéndonos en November y nos metemos a V Alto sale el UAV Healer Healer, Healer Estoy replegando, cambio Vale Un saludo Un saludo Un saludo Afinamos Un saludo Nos vamos, reyero Un segundo, a ver si el paradro va a empezar Las descuelgas Razi y Reyero, un segundo Ya está, ya está 3-0-0 Estoy, estoy 3-0-0 Nosotros vamos a quitar más rápido la carretera Último, Sergius 3-0-4-1 Amanecer tú 3-0-0 Gracias. 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 y hacer un pequeño descanso antes de saltar. No hacemos aquí. Me paro en el borde del bosque. ¿Y esa borde 3-1 todavía no ha saltado tampoco? Bueno, con el UAV, la zona de avance cambió. El Upago ha marcado la infantería hostil en tablet, 18-37. 5 listo para reanudar la marcha. Vale, saltamos. La salto. Damos un mini alto para dejarle salir y ahora le seguimos. Vale, los de retaguardia están rodeando el claro. Dario, escuadra enemiga, justo empapá Oscar 3, cambio. ¿Quién es el último? Escuadra enemiga, justo empapá Oscar 3. Perfecto, de momento seguimos. Perdón, perdón, que no he dicho nada. Se pasa, se sobrepasa. Estamos en el claro, la carrera va. Cruzamos las líneas de alta tensión, nos venimos a November con 3. Tiene un pelín y que 3-1 coja la delantera por ahí. Gracias. 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 Ay, vamos a ir siguiendo. Ya no tengo Hellfires Claro, el script estaría puesto para el otro BTR ahora a Sierra de la Excavonación, cambio ¿Os parece que sigamos tirando a los demás y os hacéis un TP cuando resolváis esto? A ver, espérate, yo creo que puedo disparar igualmente Vale, esperamos un poco Estos se están tirando ya, por favor Rifle Abrams Jack Abrams, interrogo, ¿quieres que abra fuego sobre el BTR? Si todavía está un poco lejos, puedes esperar un poco, no sé Está en la interrogación, lo que tú me digas Manténlo, por si acaso, así a lo mejor es lo que ahora no lo hace ¿Vale? Vale Siempre se puede tirar un salpado Venga, vamos a mover Vamos a mover Oh, dilución, vale Gracias, muchas Por favor, no me he encerrado Y no sé qué Esa es la sesión de la regla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos a ir atentos que nos estamos acercando al Papa Óscar. Papa Óscar 3 queda en rumbo 270 y Mazepa está aquí en rumbo 240. La noto. Viene, tengo ahí 2 en 0 con el tirador para que pueda tener algo que ir a la peseda. Viene, venga vamos. Entra. El TR ha cambiado de posición, escaneando cambio. Vale, en cuanto lo tengas zoom, vale. Cuidado. Vengo al BTR, abriendo fuego a cuanto pueda. Aplausos. BTR. Apacto BTR. ¿Un interrogo destruido? Es afirmativo también ¿Un interrogo destruido? Es afirmativo también ¿Un interrogo destruido? 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 Gracias. 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 Ahí hay una patrulla al suelo. A 2-5-0. A distancia. 500 5-0-0. 500 5-0-0 metros. Vale, hay otra patrulla en rumbo 250 en la fábrica a 870 Creo que son los que te decía yo primero Ah, vale, pues los otros que te decía son en las vías del tren, a 500 metros ¿Dónde el semáforo? 2-4-0 más o menos ¿En el granero? ¿En la zona de sierra de Prigorocchi? Me están proponiendo hacer un asalto rodeando por sierra, flanqueando por sierra Por un lado hay casas ¿Por las casas de Prigorocchi? Sí, sierra, por las casas esas En todas las casas hay infantería 2-3-1, 1800 metros, pica partillada 2-3-0, 1800 metros en el puerto Hay una pica partillada y parece que un Fortin, el Fortin no lo veo bien Vale, vale, por el 3-1 este operativo 2-1, entre 5, lo doy puntos por la chapa, ¿vale? Para hacer este espacio por cierto Vale Nos infiltra 1 por 2-2-0, cercano En el puerto de Chernobyl hay millones y millones de vehículos, ahora si lo lo identificas Imposible Blatley, en el puerto de Chernobyl, cambio Vale, emite rayos porque no vamos a llegar, o sea, vamos a hacer el objetivo este y quedemos en la atracción Prioritario, en 260 tenemos, creo que es un blindado, a unos 800 metros, veo una cruz blanca en la torreta, no sé si está operativo Marco con láser Está desabilitado, cambio Copy La fábrica está plagada ¿El del granero es hostil? Hiler, 247, 300 metros en la puerta del granero hacia nuestro lado Vale, pues ahí hay un tío que se acaba de tumbar, está reptando 300 Estamos a cubierto de hiler, eso ¿Quién? ¿Quién? Come, come Tengo la mira vertical Vale ¿Quieres una trinchera y les pa' apoyar? No, ahora ya está, ya me lo he puesto bien, es que estaba en, no sé cómo te decirte, todo inclinado Vale, en 240, 500 metros Tienes una patrulla de con cuatro tíos, si te fijas las vías del tren hay un paso con semáforos Y detrás hay un par de casas con depósitos de blancos de gas Justo detrás de esas casas Te marco con láser si prefieres Pues sí, afirma ¿Con láser? Parpadeando Hay una patrulla entre 3 y 6 ¿Ha batido 1? No, sigue en pie 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Creo que ha batido 1 Al suelo al menos Sí, te confirmo No tengo visual de los demás, se ha metido dentro de la casa Está Vale, hay unos 20 packs en la puerta de la fábrica Fábrica Al fondo 250, unos 800 metros los cercanos, unos 1100 los lejanos Vale Cadena roja Cadena roja Conexión perdida Conexión perdida